Alex Saab fue designado por Nicolás Maduro como el nuevo encargado de las inversiones en Venezuela. La decisión la tomó el presidente de Venezuela durante la rendición de cuentas al país. Este lunes 15 de enero, durante su discurso ante la Asamblea Nacional del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dio a conocer que el empresario colombiano Alex Saab es el nuevo presidente del Centro Internacional de Inversiones Productivas, CIIP, un organismo que era liderado por Félix Plasencia, ex canciller y ex embajador de Venezuela en Colombia. Para que él, con su experiencia, ayude al país a traer las inversiones y fuerzas económicas del mundo, explicó Maduro durante la Asamblea Nacional en su rendición de cuentas. Alex Saab, quien es considerado destaperro del mandatario, fue elegido como un nuevo presidente del CIIP, con el objetivo de generar estrategias orientadas a la promoción de inversiones y el comercio exterior para Venezuela. Recordemos que Saab fue liberado el 20 de diciembre por Estados Unidos, luego de estar más de un año preso en ese país acusado de ser destaperro de Maduro. Ahora el empresario colombiano se encargará de las inversiones. En medio de su discurso, Maduro reconoció a Saab como un hombre inocente y ratificó su condición de diplomático venezolano. Asimismo, el mandatario también insistió en que su hombre de confianza fue víctima de torturas en la cárcel de Cabo Verde y más adelante en la prisión en la que fue recluido en territorio norteamericano. Para que siguiera la liberación de Saab, fueron canjeados 10 presos estadounidenses y salieron en libertad 17 venezolanos. El colombiano que cuenta con nacionalidad venezolana arribó a San Vicente y luego fue llevado a Caracas, donde fue recibido por Maduro en el Palacio de Miraflores, agradecido con el presidente Nicolás Maduro por su respaldo en nuestra búsqueda de fortalecer el comercio y las inversiones productivas en el mercado global, expresó Alex Saab luego de ser elegido. Esta designación se da después de que Maduro trazara siete objetivos con lo que pretende acelerar el proceso de transformación que requiere Venezuela con miras a convertirse en un país potencia, centrándose en la diversificación económica a través de las exportaciones con la modernización de métodos y técnicas de producción.